No exageramos al decir que todo el mundo sabe quién es Shakira. La bailarina, actriz, cantante y empresaria colombiana es considerada un ícono mundial de la música latina. Y no es para menos, desde su debut en los años 90 hasta la actualidad, se ha convertido en una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos. En su repisa, Shakira debe tener cerca de 41 Latin Billboard Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 3 Grammy Awards, una nominación al Globo de Oro, 12 Latin Grammy y un Grammy Latino a Persona del Año, siendo la artista más joven en ganarlo y la única suramericana en poseer uno. Pero, ¿será que en algún momento te detuviste a pensar cómo vive esta famosa cantante? Ustedes ya lo saben, nosotros les vamos a contar. Pero antes de iniciar con el video, me gustaría invitarte si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y no olvides de dejar tu like al video para apoyarnos, entonces te suscribiste y dejaste tu like al video. Muy bien, ahora sí, podemos iniciar con el video. Así es la lujosa vida de Shakira. Carrera profesional Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida como Shakira, nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es hija de un estadounidense con origen libanés y de una colombiana con ascendencia española. A los 8 años escribió su primera canción. Sin embargo, en el colegio le negaron la entrada al coro, ya que su vibrato era muy fuerte y su profesor de música decía que sonaba como una cabra. Pero como la vida da muchas vueltas y al poco tiempo, le demostró al profesor que su criterio dejaba mucho que desear. Siendo apenas una adolescente, Shakira ya visualizaba su brillante futuro. En 1991 firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Colombia, sello con el que grabó su primer álbum, Magia, en ese mismo año. Con solo 16 años, estrenó su segundo disco, Peligro, el cual le abrió las puertas del mercado latinoamericano. El álbum que la llevó al estrellato internacional fue Pies Descalzos, lanzado en 1995. Con más de 8 millones de copias vendidas, ¿Dónde están los ladrones?, producido por Emilio Estefan, la consagró como la estrella indiscutible del pop rock latino. Para asentar su creciente popularidad en los Estados Unidos, la cantante grabó en Nueva York su MTV Unplugged en 1999. Este concierto fue la primera presentación en acústico retransmitida en español por MTV en ese país. Shakira decidió entonces dar un paso más en su carrera, servicio de lavandería o laundry service, en 2001, con 9 temas en inglés y 4 en español. El disco fue número uno en Argentina, Australia, Austria, Canadá, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza, y supuso su consagración mundial, con más de 13 millones de copias vendidas. En junio de 2006, la superestrella colombiana emprendió un ambicioso tour que la llevó a 140 ciudades de América del Norte, América Latina, Europa, África y el Sudeste Asiático. Tras esta gira, Shakira hizo su siguiente álbum de estudio, She Wolf. En el verano de 2010, tras presentar su propio perfume S by Shakira, la cantante colombiana fue la encargada de despedir la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica, al ritmo de Waka Waka, una nueva versión de la canción camerunesa Sangalewo e himno oficial del mundial. En noviembre del 2011, Shakira recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y posteriormente en el Latin Grammy. La cantante es la persona más joven en recibir el premio Persona del Año. El 13 de julio de 2014, Shakira cantó la canción La 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 Brasil 2014 en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 en el Estadio Maracaná. Esta presentación se convirtió en su tercera aparición consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA. En los años siguientes, la colombiana ha estado siendo tendencia con colaboraciones con temas como la bicicleta, chantaje, déjà vu, me enamoré, perro fiel, te felicito, monotonía, entre otras. En 2023, Shakira causó revuelo con la nueva sesión de Visa Rap, Shakira Visa Rap Music Sessions vol. 53, la cual resultó altamente mediática por sus referencias al final de su relación con Gerard Piqué. Un mes más tarde, lanzó junto con Karol G su colaboración TQG. Incluida en el álbum más reciente, Mañana Será Bonito, que por cierto también fue un éxito mundial. Inmuebles Si algo que Shakira sabe hacer muy bien, es darse una buena vida y así lo demuestran sus propiedades. Una de ellas se sitúa en la zona exclusiva de Esplugues de Lóbregat, en Barcelona. En total, tiene 3.800 metros cuadrados y cuenta con gimnasio, pista de tenis, piscina grande, sala de cine y salón de conferencias. La otra se localiza en Pedralbes y es propiedad de Shakira y el padre de sus hijos Gerard Piqué. Esta mansión tiene de superficie 1.300 metros cuadrados repartidas en dos piscinas, zonas verdes, gimnasio y cocina panorámica. Fuera de España, Shakira tiene una residencia en Nassau, capital de Bahamas, por la que pagó un total de 1,1 millones de euros. Otra de ellas está en Miami, Florida. Una espectacular mansión de 11,6 millones de euros, ubicada frente al mar. Negocios Parece que la fortuna de Shakira surge desde su propio nombre. Por ejemplo, el Visa Rap Music Session número 53, batió récord sumando 64 millones de reproducciones en YouTube, en tan solo 24 horas. A principios de 2021, Shakira vendió su catálogo musical a Hypnosis Songfound, las 145 canciones que conforman la totalidad de su repertorio. La cantante también incursionó en el mundo de la perfumería. Su primer perfume fue Amuleto, lanzado en 2009. Luego lanzó otras 38 más en colaboración con los perfumistas Fanny Ball, Sophie Lave, Sonia Constant, Olivia Cresp y Elizabeth Vidal. A principios de 2021, Shakira invirtió en Parrot Underwear, una marca de lencería preocupada por la inclusión, sustentabilidad y accesibilidad. Enfocada en la generación Z, la marca de Shakira tiene una amplia gama de productos para sus clientes con todo tipo de cuerpo. Otro de los negocios de Shakira fue en co-branding con la marca de juguetes Fisher-Price. En 2015 lanzó la colección Primeros Pasos, diseñada para fortalecer el desarrollo del bebé en cada una de sus etapas. Estos juguetes fueron diseñados por ella teniendo en cuenta las preferencias de su hijo Milán. Coches Como dato curioso, a pesar de la polémica que ha inundado las redes sociales por la metáfora entre el Twingo y el Ferrari, Shakira fue una de las primeras colombianas en tener un Renault Twingo, pues la empresa encargada de promocionarlo la contrató para el lanzamiento de este modelo en 1995. Lo cierto es que al parecer la cantante tiene una gran pasión por los autos de lujo y en especial por las marcas alemanas. Entre su colección de autos está un Mercedes Maybach S600, un auto ejecutivo con una potencia de 362 caballos de fuerza con motor V12 de 5.8 litros. También ostenta un Mercedes Benz SL 550. Este lujoso auto es un convertible con motor V8 de 5.5 litros que opaca a cualquier Twingo. Además de sus grandes características internas, este modelo 2015 cuenta con un sistema de sonido envolvente y 11 parlantes. Pero uno de sus favoritos es el BMW X6 2018 y el Audi A7 Sportback 2014 que tiene cinco puertas y además se puede distinguir por el sistema de transmisión de doble embrague. Donaciones La cantante colombiana Shakira donó 15 millones de dólares para los damnificados que dejó el paso del huracán Matthew por Haití. Además, las ventas de su línea de juguetes Primeros Pasos fueron destinadas a poder seguir generando beneficios para desarrollar más iniciativas de desarrollo infantil temprano en Latinoamérica. Pero su empatía va más allá. A mediados de la década de 1990, Shakira creó la fundación Pies Descalzos, la cual se dedica a ayudar a niños víctimas de la violencia en Colombia. La organización les brinda servicios educativos, nutricionales, psicológicos y médicos. La colombiana también fundó la ALAS o América Latina en Acción Solidaria, una institución sin ánimo de lucro que aspira a impulsar el desarrollo infantil temprano en América Latina. En 2003 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y en 2006 recibió el Premio Espíritu de la Esperanza por su trabajo humanitario. Fortuna Según la revista Forbes, todos estos logros, nominaciones y premios le han brindado a Shakira una fortuna de 400 millones de dólares. Esta inmensa fortuna viene proveniente de su talento musical, pero también de la publicidad, los negocios, sus inversiones y participaciones en programas de televisión como The Voice. En el programa estadounidense, donde estuvo dos temporadas, se embolsó 12 millones de dólares. Ahora entendemos su énfasis en que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Esto ha sido todo por ahora. ¿Te gustó el video? Entonces, cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido este video. Ah, y no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Te dejo otros videos a continuación, que de seguro también te gustarán. Saludos a todos, hasta un próximo video.